Am Ex o I Am Ex. Creo que la pronunciación correcta es Am Ex. Hola Daniels. Tercera y última parte de esto que hemos llamado Trilogía Plástica. En este caso es una canción de Am Ex del año 2015, bajo el álbum Metanoía. Algo interesante significado de este concepto. Se los dejo por acá. Y bueno, la canción habla del ruido de fondo. Esto que molesta. Lo que por ahí le molestaba al personaje de la canción anterior. En este sentido es un personaje mucho más torturado y mucho más cerca de la conciencia. Si bien para él todo está bien, en la noche parece que todo está mal. La estructura de la canción la analizaríamos como hemos venido haciendo de forma lineal y progresiva. Es una canción interesante. Por ahí no tan melódica como en la canción de Ryder Head. Pero sí bastante interesante en lo que es el concepto y la idea de tortura de las voces. De la sensación de opresión que hay en toda la canción. Primera parte. En la canción nos empieza a hablar de una persona que tiene todo lo que quiere. Casa, auto, esposa. Todo a nivel material, ¿cierto? Tiene una vida muy ordenada y tranquila. Y según lo que dice la misma canción, ama a la vida y a su esposa. Está orgulloso de sus hijos y es un buen ciudadano. Esto me hace acordar a un paciente de Jung. El cual en un momento le dice que quiere ser analista. Estaba obviamente en tratamiento. Jung se sorprende, pero al mismo tiempo en esa época, digamos, cualquiera podía empezar a ser psicoanalista si tenía alguna formación médica. Entonces le dice, bueno, contame algún sueño. Y el paciente, no, no tengo sueños. No, no los recuerdo. El tema es que a este tipo le parecía sospechoso desde un inicio porque era una persona excesivamente normal. Tenía una vida muy normal. No destacaba en absolutamente nada. Vivía en una casa normal. Tenía lo normal que puede tener un médico en esa época. Tenía una familia y una mujer normal. Hijos normales. Y eso a Jung le hacía sospechar. Bueno, respecto al sueño le dice, bueno, ya empezará a recordar algún sueño. El tema es que le costó dos semanas tener el primer sueño. Y en este sueño se veía a sí mismo en una casa muy oscura y muy tenebrosa. Donde en el centro encontraba un bebé con un marcador de retraso mental envuelto en heces. De lo que Jung interpretó que estaba muy cerca de una psicosis. No siguió con el tema de volverse analista. Sino lo siguió analizando, ¿no es cierto? Para que continuara trabajando en su vida. Porque para una persona, digamos, que está tan estructurada. Necesita esa estructura del mismo resguardo mental que tiene. Digamos, si se le llega a romper alguna, si llega a haber una grieta ahí. Se puede desmoronar toda la estructura. Mental, ¿no? No desvide mucho del tema. Segunda parte. En esta segunda parte empieza a cobrar vida a la canción y la letra. Algo no está bien. O sea, empieza el estribillo. Algo no está bien. No lo deja dormir. Y lo nombra como el ruido de fondo. Es una tortura insistente. Esta es la tortura que está sintiendo este personaje. Pero en lo que podemos llamar la tercera parte. O sea, la segunda estrofa. Vuelve a insistir en su normalidad. Cree en el gobierno. Paga sus impuestos. Tiene amigos que le deben favores. Es decir, es la típica persona que va, digamos, recolectando amigos. Haciéndole favores. Y al mismo tiempo, como que va anotando una libreta invisible. Toda la gente a la cual puede recurrir en caso de necesitar ayuda. Porque hizo algo por ellos. También es curioso. Lo dice. Es algo excesivamente normal. Incluso dona la claridad. Y es religioso. Se convierte la religión en todo aquello que no puede explicar. Las partes 4 y 5 vuelven a insistir, digamos, en este ruido de fondo. De que hay algo que no cuadra. La matrix está rota. Algo pasó. Algo no lo deja dormir. Porque si todo está bien, algo está mal. Síntesis. Aquí haremos una recapitulación de las tres manifestaciones de lo superficial que hemos visto. En la primera canción, Stupid Girl, lo relevante gira en torno al empobrecimiento progresivo del ser que denuncia este tema. Esto es, cuando a través de ser algo que no somos, terminamos por desangrarnos internamente en lo que realmente somos. En la segunda canción, por su parte, Fake Classic Threes, se nos señala que es una tortura este mundo falso. La canción de Radiohead cobra como lazo conector entre la primera y la tercera, pero no deja de mostrar la parte oscura de este empobrecimiento. Vemos un personaje torturado, suplicando por amor, que también es falso. En la tercera y presente canción, lo que vemos es esta misma tortura, pero desde la pregunta. ¿Por qué todo está mal si todo está bien? La pregunta más interesante que podemos hacernos en este sentido es ¿Qué intentas rescatarnos de esta falsedad? ¿Qué produce ese ruido de fondo? Lo que somos, el ser, a través de la superficialidad, se enmascara y dedica. El mismo solo se revela en la noche, en la soledad, en el lugar de la bispregunta. Es interesante pensar que a pesar de que vivamos en un mundo plástico, algo en nuestro interior se revela contra él y su imperio.